Música ¡Atesinos! 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 Así despiden, le dan el último adiós a la líder del pueblo indígena, Copín, Berta Cáceres. Un aplauso justo cuando ya está próximo a la sepultura. Vemos aquí compañeros de todos los pueblos, de todos los pueblos, ¿de dónde viene usted? Venimos de Colón, departamento de Colón. Pueblo Garífuna. Pueblo Garífuna. Dándole el último adiós a... Dándole el último adiós a la compañera, decirle hasta luego, ¿verdad? Porque este ha sido un crimen, este es un magnicidio que ha sucedido, es un asesinato político. ¿Su nombre? Horacio Martínez. Horacio Martínez, del pueblo Garífuna, justo cuando en estos momentos le están dando el último adiós a Berta Cáceres. Los hijos quieren ver por última vez a su madre, aquí en este cementerio de La Esperanza, exactamente en el barrio El Tejar. Aquí nos encontramos en el barrio El Tejar, donde está siendo sepultada Berta Cáceres. Es precisamente a pocos metros de donde fue asesinada la residencial El Líbano. ¡Berta Cáceres! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Un minuto de aplausos para la líder del pueblo indígena Copín, en estos momentos aquí en el cementerio de la ciudad de La Esperanza, Intibucá. ¡Que la lucha sigue y sigue! Sigue por siempre, seguirá por siempre hasta que nos maten a todos. Siempre está mi hermanita linda, mi hermanita. Gracias por enseñar el significado y entender lo que es la vida. Y gracias a todo este pueblo y a ustedes que nos dieron tanto espacio para que sepa la gente lo que realmente pasa. Con su etnia lenca que han querido exterminarla, han querido destruirla. Gracias, gracias, independientemente de cualquier pensamiento. Pero gracias a ser una mujer, un ser humano, como usted, como yo, como todos que están aquí. Gracias, gracias.